chiquillos el próximo mes tenemos más vídeos en youtube y los queremos que le ponga más suscriptores poner me gusta comentarios y un like por eso hay más vídeos en el próximo mes y luego se grabará la fea navideña la fecha de mi cumpleaños la navidad y el año nuevo que será muy pronto a mi canal te dejo un abrazo para todos bacán bye y